Arriba las malditas La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba La mano para arriba Que suena la maldita que suene 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 Que suena la maldita Que suena la maldita Que suena la maldita Para Maribel Zúñiga Para Mariana Vesteso Para Cecilia Úrsula Feli Mercés Para Soy Lucía Para Mariana Para Luis Con cariño Y ahora sí Y aquí está Lo dinámico de Guadal ¡Ajá! Yo quiero ver La gente más chelera La gente más chelera La gente más chelera La gente chelera ¡Uf! ¡Upa! Y los amigos de ¡Ey! 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 ¡Los angelitos! ¡Y ahora! ¡Ey! 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 La gente guagua Donde esta la gente guagua Donde esta la gente guagua De arriba, 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 arriba Y la marcha marchelera Los cheleros Las cheleras Y allí a ver la alegría, 30 días Con todo el abrazo del marido Cintura, 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 cintura Y ahora sí, vamos a ganar esta hermosa canción Y espero ganarte todo el mundo Ay, 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 ay Puro corazón y puro sentimiento Y me levanta la mano, arriba, arriba la mano Arriba por el mundo Y la mano, arriba Y la mano, arriba Y la mano, arriba Y ahí está mi gente chistina Cada instante de mi vida ¡Todo el mundo, todo el mundo! Cada momento que pasa Y de eso en ti ¡Hombres y mujeres! Quiero tenerte a mi lado Darte mil besos, mil caricias Pienso en ti Cada instante de mi vida Siempre estoy pensando en ti La gente hermosa de La gente adele de Carnaigalto ¿Dónde está la gente de Carnaigalto? Para Julio, para Marlo Para Barani, Koti Para Gesugo Y de Oana La gente de Marlín La gente de Carnaigalto En la penumbra tu imagen Si estoy durmiendo te sueño Pienso en ti Quiero tenerte a mi lado Darte mil besos, mil caricias Pienso en ti Otra vez Los amigos de La Cerdíc Para Juancito Medina Para Yoel Y Silvestre Y Chacaló Valle de la gente hermosa De su vida Hola La Milena San Miguel Arcángel Para todos los socios ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Los amigos de La Milena San Miguel Arcángel Y ahora San Miguel 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 En la penumbra tu imagen Si estoy durmiendo te sueño San Miguel San Miguel San Miguel Quiero tenerte a mi lado Darte mil besos, mil caricias San Miguel Bien sentí La gente ya escuchó La familia Guamari Arriba los monos, arriba los monos Botellas, arriba Botellas, arriba Botellas, arriba Botellas, arriba Lo que sea la botella, lo que sea la botella Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Ya no puedo seguir así Como dice Desde el día que te conocí Sin tu amor no puedo vivir Cada día más pienso en ti Ya no puedo seguir así Y arriba las botellas, arriba La gente guapas La mancha machinera La mancha machinera La mancha machinera La mancha machinera Y todo el mundo con la mano arriba Salgando, 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 salgando Eso, eso, eso ¡Vueltecita! Una vueltecita Otra vueltecita Y no le dan a los naves, amigos ¡Ale! ¡Carmeninaldo! ¡La gente Carmeninaldo! ¡La familia Fernández! ¡La familia Gloria! ¡Muévete! 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 ¿Y dónde está la gente? Arriba, arriba, apretamos las manos Arriba todo el mundo Y aquí, allá Y aquí, allá Y aquí, allá Y la gente hermosa de Juan Juan Los solteros han servido Ay, 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 ay ¿Y dónde está la mujer? La barra de mujeres Las solteras arriban las mujeres ¡Un orgullo! ¡Más fuerte! La gente hermosa de Juan Juan Y vete a chenera ¿Qué quieres aquí? Escucha, escucha ¿Qué buscas de mí? ¡Andamos ahora! ¡Vete! ¡Vájale, vájale! ¿Qué buscas aquí? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres de mí? ¡Me escucha más! ¡Vájale, señor! ¡Vete! Me hiciste mucho daño Ya no te quiero pedir Lejos de aquí ¡Y a tu amor! Me hiciste mucho daño Me hiciste mucho daño Ya no te quiero pedir Lejos de aquí ¡La gente hermosa de Ayacucho! ¡Vete! ¿Qué quieres aquí? Tienes que ser aquí ¡Vete! ¡Vete! Yo te dije ¿Por qué lloras? ¿Por qué lloras? ¡Vete! 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 ¡Arriba la mano! ¡Vete! ¿Qué buscas de mí? ¡Y ahora ganamos con el mejor de... ¿Qué quieres aquí? ¡Ese gorito, ese gorito! ¡Vete! ¿Qué buscas de mí? ¿Qué quieres aquí? Vete Si ahora tienes otro ¿A qué volviste? Vete Lejos de aquí Si ahora tienes otro ¿A qué volviste? Vete Lejos de aquí Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pensando en mí De nada, de nada Te servirás Porque mi cariño Te olvidarás ¿Cómo dices? Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pensando en mí De nada, de nada Te servirás Porque mi cariño Te olvidarás ¡Ahora! ¡Y la gente de nuevo! Llorando, sufriendo Tú vivirás Llorando, sufriendo Pensando en mí De nada, de nada Te servirás Porque mi cariño No te olvidarás ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Llorando, sufriendo! ¡Llorando, sufriendo! Para Mario, de la gente de nuevo! La familia de Mendoza ¡Llorando, sufriendo! ¡Llorando, sufriendo! La familia de Mendoza ¡La familia de Mendoza! ¡La gente de Junto! ¡Ey, ey, 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 ey! Para la minera Virgen del Rosario Y Dorana es amigo de la planta minera Virgen de Rosario de Santuña Jesús Quispe, hace Madrid Sablecito, 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 sablecito Saltando, 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 saltando Oye Dula Una puentecita, otra puentecita Una puentecita Una puentecita Y donde están los cheleros Donde está la montaña de puro con los ojos angelitos Arriba las botellas, arriba las botellas, arriba las botellas Eso Y ahora toda la puente, arriba las manos, arriba las manos, todo el niño ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? ¡Ya regalamos todo el mundo! ¿Quieres estocar a mi corazón? ¡Más fuerte, más fuerte! ¿Quieres verme llorar, sufrir y llorar? ¿Quieres estocar a mi corazón? No podrás, mi amor Porque ya me voy Porque ya me voy ¡Solteras, arriba las botellas, solteras, 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 arriba las botellas Quieres me llorar, sufrir y llorar Quieres tocar a mi corazón No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de aquí, para no llorar No podrás mi amor, porque ya me voy Muy lejos de aquí, para no llorar ¡Au! Para Campanito Para Erlita Para Yati Para... Para Lechi Kevin y Miguel ¿Dónde trae esa marchita con la bala de arriba? ¡Un corazón! ¿Qué me digas, amigo compromise? Quieres verme llorar, sufrir y llorar ¡Rájame, ru瞳ú! Quieres estocar a mi corazón ¡Arrón, ja, raz, rarón! Quieres verme llorar, sufrir y llorar Quieres tocar a mi corazón Y el seguro no podrás mi amor Porque ya me voy muy lejos de ti Para no llorar No podrás mi amor porque ya me voy Muy lejos de ti para no llorar La familia Calderón Aquino La gente hermosa de Cañete ¿Dónde está la gente de Cañete? La familia Calderón Aquino La gente linda la hermosa de La Cucho Otra vueltecita Unita más, unita más Y una semana, 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 semana Una vueltecita Una vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Una vuertecita y otra vuertecita Una vuertecita y otra vuertecita ¿Dónde están los hermanos? La familia Azoya La familia Nelly Lorentz, amigos de la planta minera Virgen de Rosario La señora de la moza Señora, 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 señora Ya se casaron Ya se casaron, sí Sí Dos Operación Yo quiero preguntar a mi gente hermosa ¿Qué tal a los hombres? ¿Ya se casaron? ¿Ya se casaron? Ya se casaron Ya se casaron ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.